Vamos a El Salvador, donde Omicron ha logrado cifras históricas de contagios, pero aún así, y a pesar del temor de padres de familia y de maestros, hoy empiezan las clases en las escuelas. Samuel Arias tiene los detalles. Samuel. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte. Me encuentro en uno de los más de 5 mil centros educativos de todo El Salvador que este lunes iniciaron clases, a pesar de que continúa el embate de la pandemia y con mucha fuerza en este país centroamericano. Los maestros abrieron las puertas desde muy temprano, en medio de mucho nerviosismo, sobre todo al saber que las autoridades de salud han confirmado cerca de 900 contagios por día, la cifra más alta registrada en dos años de pandemia. Es por eso que se han tomado medidas extremas de bioseguridad dentro de las aulas, pero además las autoridades educativas decidieron continuar con el sistema de enseñanza semipresencial, es decir, una parte podrá asistir a las escuelas, mientras el resto lo hará desde sus casas vía digital. Hay incertidumbre realmente. Garantizamos la estadía de ellos en cuanto a lo que es la bioseguridad. La educación, igual que el año pasado, sigue siendo opcional, que es el padre de familia el que decide si manda o no manda a sus hijos. Los padres de familia son los más preocupados con esta situación y a pesar de eso, muchos se atrevieron a enviar a sus hijos a clases porque consideran que es la mejor forma de reforzar su aprendizaje. La gran mayoría decidió quedarse en casa. Pues da miedo traerlos, pero yo como ya les aconsejé a ellos, de que no se quiten la mascarilla, que se la ven las manos frecuentemente. Acuérdense que desde casa no van a prender los niños, entonces lo ideal sería que sí vengan semipresenciales siempre. De esta forma, las autoridades hicieron caso omiso a la petición de posponer por unas dos semanas más el arranque del año escolar, hecha hace unos días por un gremio de maestros y también por médicos independientes. Ahora, cerca de 1.2 millones de estudiantes ya están en clases. Este es mi reporte. Ahora regreso la señal a los estudios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!